El mandatario de los casanareños, Josué Alirio Barrera, fue elegido como nuevo representante de los gobernadores en el Consejo Nacional de Planeación, toda vez que el presidente de la República, Iván Duque, tomó la decisión de designarlo mediante decreto. Alirio Barrera destacó que dentro de este espacio tendrá la posibilidad de solicitar la inclusión de proyectos que beneficien al departamento y, por supuesto, la asignación de los recursos para la universidad pública. Y es así como el gobierno se hace visible ocupando espacios a nivel nacional que permitan mostrar con las fortalezas en diferentes sectores y la capacidad de liderazgo en la construcción de programas que serán de beneficio para todo el territorio colombiano.